Hola, mi nombre es Joshua Navarro, asesor de BYD. Hoy les vengo a explicar cómo se activa el D-Pilot de BYD. Para activar lo que sería la conducción semi-automática, simplemente tenemos que tocar este botón, el RIS, lo ajustamos a la velocidad que queremos y activamos el otro botón del lado izquierdo, donde si ustedes notan ya el vehículo ahí está completamente libre, no tengo que tocar el volante ni demás. Cada cierto periodo sí nos va a dar una alerta para que pongamos algunas de las dos manos en el volante para que él pueda seguir conduciendo de manera automática. Si lo notan, esa sería la señal, simplemente lo toco. Joshua, ¿y en qué vehículos de BYD puedo tener esta función? Esta función, José, la podemos tener en el Yuvan GS, en lo que sería el SIL, en el TAN y en el HAN. Y la manivela va a tener cierto movimiento automáticamente. Sí, correcto, José. Cada vez que él detecte alguna curva, él va a tender a girar el volante. Les invitamos a nuestras agencias para que puedan venir a conocer esta nueva tecnología. Ojalá puedan coordinar su test drive. Los invitamos a contactarnos mediante Facebook, lo que es el WhatsApp. Ojalá puedan venir a nuestras agencias. ¡Gracias!